En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que escoge a María como primer templo para su Hijo, esté con ustedes. Del Evangelio según San Juan. Se acercaba la Pascua de los judíos. Jesús subió a Jerusalén y entró en el templo y encontró ahí a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas sentados delante de sus mesas. Hizo un látigo de cuerdas y los echó a todos del templo, junto con sus ovejas y sus bueyes, derramó las monedas de los cambistas, derribó las mesas y dijo a los vendedores de palomas, saquen esto de aquí y no hagan de la casa de mi Padre una casa de comercio. Y sus discípulos recordaron las palabras de la Escritura, el celo por tu casa me consumirá. Entonces los judíos le preguntaron, ¿qué signos das para obrar así? Jesús les respondió, destruyan este templo y en tres días les volveré a levantar. Los judíos le dijeron, han sido necesarios 46 años para construir este templo y tú lo vas a levantar en tres días. Pero él se refería al templo de su cuerpo. Por eso, cuando Jesús resucitó, sus discípulos recordaron que él había dicho esto y creyeron en la Escritura y en la palabra que había pronunciado. El primer templo que se escogió Dios para su Hijo, la primera morada de Dios entre los hombres, fue sin duda el vientre de la siempre Virgen María. Como un signo de aquel templo definitivo que iba a ser el propio Cristo, más grande que el templo de Jerusalén, por cierto, el que destruiría por breve espacio la muerte y el poder del enemigo y ese mismo templo resucitaría y para siempre, pues ya nada ni nadie lo podría derribar. Se refería a la resurrección. Este misterio pascual, que es el núcleo de nuestra fe, comienza con el misterio del sí de María la Virgen, a quien dedicamos también temprano esta mañana nuestro primer rosario y misa del alba en tantas y tantas comunidades. Que esa bella tradición nos anime a escoger siempre y a cuidar, más allá de nuestras capillas y parroquias, el templo del corazón libre de toda impureza. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que nos anime, en este mes bendito, a ser cada día un verdadero templo para Dios, la intercesión de María y nos bendiga Dios Todopoderoso, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.